La Náquita No sé con un lugar No sé por qué se pierde No sé por qué se pierde No sé por qué lo mirad No sé por qué No sé por qué No sé por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.